¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lo que pasa es que en este caso no tengo Y por último un perfil de jugador Donde están nuestras estadísticas Nuestro inventario Y nuestros archivos Vamos a volver al lobby Antes de que empiece la partida Y le joda la partida a alguien Y vamos a seguir con la modalidad de juego Ya que quiero enseñar tanto su rival como Skyblock Vamos a su rival y vamos a enseñar Los warps que contiene Tendríamos Aldeanos Aldeanos 2 Coliseo Crates Encantamientos End Ítens legendarios Mazmorra Menas Espera que se me quita Mina Mina PvP Nether Parcelas Pet Shop PvP Subrival Tienda Tienda VIP Titan Trabajos Y en warp Número 2 Tendría otro VIP Ahora vamos a volver al lobby Para enseñar el Skyblock Que de hecho es nuevo Y acabo de abrir hace poquito días Bueno chicos Entríamos en Skyblock Y ponemos Baja Warp Para ver los warps Que contiene el servidor Donations Kids Preview Shop Mine Create Enchant Staff Y PvP Chicos Estos serían los warps Que contiene el Skyblock Y bueno Básicamente Hasta aquí La review He de decir Que se me ha olvidado Al principio del vídeo El servidor está hosteado En Canadá Por tanto La mayoría de usuarios Vais a tener Un muy buen ping Dentro del servidor Ahora si que si Me despido Si dais like Comenta Y nos vemos Y nos vemos En la próxima Chao chao Que en nuestro vídeo Compartir ¡Chao!